De tanto silencio se han vuelto callados De tanto mentir no les queda mentira Para ver si acaso más de lo esperado Formas que se extrañen deben ser extraños Y aunque al extrañarse se mueran de pena Son la tierra y el agua, cada uno en su lado Que se vuelven barro en la cama ajena Son esclavos, prisioneros de esta locura que sienten De este amor que los consume lentamente Y dos amantes que sienten en el beso envenenado Nacen de dos cuerpos desesperados Por beber de la copa del pecado Dos amantes que inhalan todo el polvo destructivo De este amor que hace ríe a carcajadas Cuando nos ve partir tan destruidos Y dos amantes somos que se aman con locura Ella y yo Aunque no haya luna pueden ver de noche Tienen afilados todos los sentidos Y como criminales limpiarán sus huellas Por donde han llegado Por donde se han ido Son esclavos, prisioneros de esta locura que sienten De este amor que los consume lentamente Y dos amantes que sienten en el beso envenenado La sed de los cuerpos desesperados Por beber de la copa del pecado Y dos amantes que inhalan todo el polvo destructivo De este amor que se ríe a carcajadas Cuando los de partir tan destruidos Y dos amantes somos que se aman con locura Ella y yo Ella y yo Eso es lo nuevo Muchísimas gracias Excelente Excelente Pará 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 Insoportable Bueno, bueno, bueno Pará Tiago, te voy a decir dos palabras Pará